La soledad es el testigo de mis castigos y gloria Primera de mis amigos la llevo conmigo igual que una más La soledad no me hace libre, la soledad no me engaña Cuando el mundo se va, la soledad es la última que me acompaña Y es la única hermana que vence la fuerza de su carácter a ver La resucita culpable del amanecer solo ante mi ventana La que llena mi cama de amores y niños, de abuelos y padres Ay mi soledad, a nadie nunca como aquí no he sido fiel A lo mejor aún te lleve un día ante el altar Porque en verdad quiero a tu ver envejecer Ay mi soledad, hemos cruzado tantas tiénagas los dos Tantos secretos que no podemos juntar Tantas palabras que vivías en este amor Ay soledad que a tu manera sube y me dan la mano Y así los dos caminamos juntos por la carretera Ay soledad pa' mi que yo soy un tarón Y tu serreta de mujer tiene que ser un llegador Y ahora sugeres que ya no me digan que estas canciones Aunque muera contigo, por Dios amará Solamente te pido Que no te abandones